La diosa Cisón Son Río Negro tiene alrededor de 17 grupos de scouts y está en el municipio apoyando el grupo local. Hice el curso con la asociación Insinia de Madera, estoy en este momento trabajando con Granada, Santuario, El Peñol, San Rafael, Argelia, Nariño, Río Negro, La Ceja y Guarne. Aquí lo importante es que cada muchacho aprenda a hacer todas las construcciones que tenemos que hacer en el campamento. Dios mediante el próximo 21, 22 y 23, 24 de junio vamos a tener un campamento en San Rafael. Si Dios quiere vamos a llevar a estos muchachos de aquí también para que ellos verdaderamente se encuentren integrados a un equipo de unos 500 muchachos que van a ir al campamento. Los viernes en la noche se realiza reunión oficial y el día sábado a partir de las 10 de la mañana trabajo de prácticas, todo para cumplir un objetivo. Primero que todo servir a la comunidad, es el servicio a la comunidad. Tenemos nosotros que el escultismo en su tercer punto de la ley es útil y ayuda a los demás sin esperar recompensa, quiere decir la sociedad los espera y sembrar en ellos valores humanos y valores cristianos. ¡Gracias!